Alian Rodríguez Era una tarde perfecta cuando la gente pasaba Y mis amigos del barrio me invitaron a bailar La cosa pinta muy buena, la disco estaba prendida Cuando me acerqué a la barra yo la tuve que mirar Y lo bailaba pegado mientras el DJ disparaba una canción de Romeo La siesta fue calentando, se terminó la bachata Sonaron a despacito y ella bailaba perreo Yo siento un boom, boom, boom Que por dentro a mí me queman, no te preocupes mi nena Que yo no olvido tu honor Con ese boom, boom, boom Y el fuego que hay en tus penas Eso que a mí me acelera y me tiene loco de amor Loco, oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tienes loco de amor Eso Alian Rodríguez Tomamos un par de copas y después me invito a su casa Imagínate que pasó lo que tenía que pasar Y yo bailaba pegado mientras el DJ disparaba una canción de Romeo La siesta fue calentando, se terminó la bachata Sonaron a despacito y ella bailaba perreo Yo siento un boom, boom, boom Que por dentro a mí me queman, no te preocupes mi nena Que yo no olvido tu honor Con ese boom, boom, boom Y el fuego que hay en tus penas Me lo que a mí me acelera y me tiene loco de amor Oh, 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 oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tiene loco de amor Oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tiene loco de amor Ella tiene un boom, 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 boom Que me pone loco, me arrebata Que rico ese boom, 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 boom Me tiene enlujao, pulata Cocina, como camina Todo melo como mi mamá Avistala a tus amigas Que esto es party, piscina, piscina Que viva la fiesta Que siga la rumba Hasta que amanezca Si ella lo disfruta Que nadie lo pare, pare Si es que yo la una Y esa lena linda Es la que me gusta Que viva la fiesta Que siga la rumba Hasta que amanezca Que ella lo disfruta Que nadie lo pare, pare Si es que yo la una Y esa lena linda Es la que me gusta Bumber Music Holy Music Y el Sammy Con Día y Tune Yo siento un boom, boom, boom Que por dentro a mí me quema No te preocupes, mi nena Que yo no olvido tu olor Con ese boom, boom, boom Y el fuego cae en tus penas Eso que a mí me acelera Y me tiene loco de amor Oh, 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 oh Loco de amor Loco de amor Loco de amor Oh, 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 oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tiene loco de amor